muy buenas a todos soy arve aquí os traigo pues un vídeo reflexivo sobre pues la ponémica de salvar o no salvar bueno esto es un spoiler de resident evil 7 para quien no lo haya terminado yo que tuvo más tendría de ver el vídeo de 100 porque digamos te decir te voy a estropear la suplicita pero claro si tú te quedas aquí bajo tu propia responsabilidad es eso ya no no en mí no mi pobre en fin pues bien vamos a empezar el sentimiento es que en la decisión que nos da de sirve el poder digamente salvar a nuestra esposa o salvar a nuestra a la amiga a la hija donde la de la familia el cine el cual nos ayuda y hemos conocido hace unas cuantas horas es decir bien voy a comentar también parte del dlc decir nuevo que ha salido por tanto también es spoiler así que cuidado decir bien comentamos es decir dignamente cuando tú te dan la decisión de poder salvar a mí oa puede decir qué quiere decir con esto pues bien en las dos partes son unas tu mujer es que ha desaparecido durante tres años es decir que tú no sabes nada de ella y que de repente recibirte una noticia de que está viva y tú vas a tu encuentro a su encuentro en el transcurso de todo eso te encuentras a la hija de la familia en el cual pues te ayuda a que puedas sobrevivir y puedas salir de esa casa es decir pues bien dignamente te va ayudando durante toda la aventura toda la aventura de para que puedas avanzar es decir pero qué pasa que llega un momento en el que puedes la huida decir una de una cura tiene excusar la decir contra el padre tienes que decidir si es mía o si eso es decir una es el final bueno y otra es el final mano o viceversa decir nuevamente pues bien esto ha causado dilemas porque es un dilema de situación situación no situación psicológica pero una decisión es decir que por una parte decir es basada en tu personalidad es en el sentido de que pongamos la carne en el asador decir y valoremos muchas veces la situación mucha gente se persitiza porque mía decir es la encuentra es muy cambiada decir bueno empieza normal pero luego se convierte en una especie de zombi ambulante es decir que te te intenta matar te intenta y te corta la mano es decir y dignamente se comporta de forma extraña decir y sólo es en esos momentos luego pues te crea la duda desde que si yo la voy a salvar es decir me va a pasar a eso decir la mitad no hay me pasó yo decidí a eso aceptando las las consecuencias es decir pero qué pasa es decir claro cuando tú tienes que dar a tomar la decisión es decir es en las dos casos es decir y qué pasa a ver ella es una situación de terror es tu mujer es decir sabrás tú más de ella que salvando a una persona una desconocida decir que no sabe nada es decir en el sentido de que se abre una línea breve decir que es o eres un cabrito o eres un o eres leal es decir porque hay dos plan 22 un plantamiento muy importantes que es ser fiel es decir o ser un cabrito porque pues porque primero si tú te recorres todo porque totalmente tienes que poner en sus situaciones y aunque sea un juego de es una situación que puede que es en una situación real que te puede pasar en la vida real es decir que muchas veces te pasa decir que es el momento en el que das más importancia a una persona que no te da tantas cosas y dejar de lado a la persona que siempre ha estado ahí decir y que verdaderamente te importa decir y la dejas de lado apoyando una persona que sólo se mueve por interés sin tú que te enteres sin tú que te enteres es decir claro ese es el concepto es decir ir a una persona que has conocido durante dos horas es decir y emplear todas tus fuerzas en curarla para qué para poder salir y poder salir y poder salir a tu esposa pero arriesgando tú 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 a tu mujer es y arriesgando por todo lo que has venido es decir porque esto es como si yo vengo con toda la fuerza es decir me recorro todo el país es decir para ir a luisiana es decir paso todo lo que tengo que pasar en el juego hasta llegar a la escena esa es decir y luego ya cuando tengo la decisión de poder salvarla no salvo a la otra pero caos el juego muy cabrito decir porque el juego te quiere empatizar como siendo no tú no tengas el sentimiento de culpa que tú no eres bueno pero en tu subconsciente tienes que decir joder es que soy un cabrito decir porque es porque sé porque no pongas la excusa de que voy a recibir ayuda de decir y ya vendré de si dejando a tu mujer ahí de si cura a tu mujer es decir que por lo que ha venido por lo que has luchado de si y esa mujer déjala y decir porque diga mente es una desconocida es decir tú más ayuda pero yo he venido mi mujer es decir a rescatarla pero hay otro sentimiento decir que comenzó es decir que también juega es un arma de doble fiel es decir y ahora con el nuevo dlc también se ha juntado es decir que es ligamente ella es decir estamos unidas a su padre y ella siempre siempre ha tenido un acercamiento con él es decir que pasa que ella se encuentra ella se encuentra en la cabeza de serie de decir y que cuando tú te enfrentas a su padre por última vez ella en vez de atacarle o hacer algo para poder escapar es decir ella actúa por su propio instinto es decir y te obliga a usar un suero es decir para curarle es decir entonces ella se mueve por su instinto en vez de ella poder salvarte es decir y intentar que te suelte es decir y luego ya pues el luchar entre los dos para eliminarles de una vez por todas no ella va por su propio interés y tú se inyectas es decir sin ella es el trabajo es decir que esto es como me muevo por mi interés y aquí me te ha ayudado pero te ha ayudado por un interés mutuo a decir es porque te he utilizado es decir no porque tú sienta empatía por ti o porque quieras salvar a tu esposa no yo a tu esposa la he usado como un corderito decir claro luego llegamos al embarcadero y en ese sentido en nadie poca gente se percata es decir y claro es como yo quiero salvar a mi padre yo te salvo a ti decir es decir entonces me quedo como un descuidado un calzonazo es decir y ala la mierda es decir claro decir si tú has querido decir usar el suero contra tu padre decía pechuga las consecuencias decir yo salvo a mi mujer es decir tú has salvado lo hemos intentado con tu padre tu padre no ha sobrevivido no ha vuelto a la normalidad pues lo siento mi hija decir yo salvo a mi esposa es decir contra todo es decir es tu decisión no te voy a salvar a ti y caos mucha gente no ve eso es decir porque como último dato mucha gente es como lo que pasa normalmente la vida real es decir que se nos borra la memoria es decir tú puedes conocer a una persona bueno puede ser tu mujer tu mejor amigo de que le puedes conocer durante cinco años el que a lo mejor y tú a él y yo a él es decir le puedo conocer conocer hasta como anda es decir pero puede llegar una circunstancia como ésta de que se nos borra la memoria es decir y yo no sé cómo actúas es decir entonces se plantean esos estados de que yo a lo mejor aparezco un día te pego un puñetazo y ya no te hablo de decir entonces aparece un tío que le conozco durante dos horas y me voy con él entonces tú te quedas muy bien es decir entonces en vez de emplear la cabeza es decir decir este tío no es así decir yo le conozco debe de haber pasado algo cuando ha pegado un puñetazo es decir entonces recapacito decirle una nueva oportunidad y digo hostia de cipos caos esto le ha pasado porque ese es el motivo es decir pues esto lo mismo decir si yo conozco a mi mujer durante mucho tiempo incluso hasta desaparecido durante tres años como va a ser capaz de ya cómo va a ser capaz de que a mí me intenté matar hoy me y me corte la mano algo le debe de pasar es cuando pase eso es decir si tengo la oportunidad de poder cular mal la curo decir porque esta persona no es ella es decir y es a eso lo que quiere enfocarse el juego y en la decisión entre salvar a zoe y salvar a mía así que nada más aquí me despido un saludo y hasta luego